De mis recuerdos salen brisas a bordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abre solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento vas temblando Te he buscado en un millón de oloras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado Te he buscado en un millón de oloras Te he buscado en un millón de oloras Te he buscado en un millón de oloras